No quiero grami, me conformo con los gramos Ver a mi mami decir coño lo logramos Pero una BMI si me late lo compramos Si andas el esquizo que cae y el coño le quemamos Respeto pa' mi gana, amor para mi chica Dinero pa' mi fan que se jodan los malditas Mi flow es pico, son videos, solo explica Contigo estás cerca, conmigo salpica Olvídate de toda tu clica, tu muerte suena al tic tac Ando con los ojos pipa, mientras fumo hierba metida en pipa Quiero empezar lento y después cada vez más deprisa Todos quieren tirarme y yo estoy tranquilo con mi sonrisa Venga pisa, este año en Madrid y el siguiente en Ibiza Yo fui más allí, tú te echas la tiza El fuego se apaga, queda en la ceniza El fuego se apaga, queda en la ceniza Mamá perdona, yo no fui lo que quisiera Pero a tu hijo lo conocen allá afuera En el micro Adri siempre sale fiera Todo mi peso dice que valiera Mamá perdona, yo no fui lo que quisiera Pero a tu hijo lo conocen allá afuera En el micro Adri siempre sale fiera Todo mi peso dice que valiera Todo mi peso dice que valiera Nadie que me frena, mis letras son condena De noche a solas, cantándole a la nena Venga fuma, quema, olvídate la que te envenena Cualquiera aquí no llega, mira arriba No metido en la drena Mamá tiene para la cena, papá ya no le contesta Eso es lo que da pena La familia ya no es lo que era Pero yo salí pa' afuera Gozando la vida, nada me desespera Un plato de langosta para todos mis colegas Un macerati y una noche en la pega Como reza con alcohol metido en la vena Tato es de henna Mejor tener una puta que una piba que da problema Mientras ella es pull a quema Yo me saco otro tema Tengo como Thanos todas las gemas Las cadenas de hielo en el cuello me queman Las cadenas de hielo en el cuello me queman No quiero Grammys, me conformo con los gramos Ver a mi mami decir coño lo logramos Ver una BM y si me late lo compramos Si andas el esquizo que cae el coño le quemamo Hey si, BDP Music manejando la grasa Ya, ja, ja